De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mi risa Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo Sin querer algún murmullío Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Sabe nadie Sabe nadie De aquello que me preocupa De aquello que me preocupa Que ni me deja dormir De aquello que me preocupa Que ni me deja dormir De aquello que me preocupa Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo Sin querer algún murmullío Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie A veces oigo Sin querer algún murmullío Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie